Bueno, bienvenidos a toda la audiencia, programa número 252 De A2 Orilla Deportiva, programa número 252 con mucha información Realmente estuvimos en los Juegos Americanos de Asunción, en los últimos dos bloques van a escuchar todo lo que Hemos trabajado, las notas y demás que hemos realizado con más atletas Obviamente el viernes pasado hemos pasado una gran cantidad de notas, pero bueno, quedaron muchas En el tintero y bueno, estaremos pasando eso En el segundo bloque vamos a estar hablando obviamente de lo que respecta al polideportivo Cómo quedó la medallería, bueno, la velada de boxeo que habrá mañana en el Club Sauce Y bueno, muchísimas informaciones más Pero como siempre hacemos este primer bloque, vamos a estar hablando del fútbol En este caso, campeonato uruguayo, bueno, nacional Logró salir campeón ganándole 2-1 a Cerrito Lo que fue la penúltima fecha, o sea, una fecha de antelación Ya el bolso logró salir campeón con Suárez a la cabeza Con un gran equipo, realmente uno de los más parejos del torneo Y bueno, un entrenador que vino justamente este año con un gran recambio Que fue el que dirigió independiente del Valle como fue Repeto Y ahora tomó las riendas de Nacional Realmente lo ha hecho muy bien Ha ganado el Clásico en su momento 3-1 ante Peñarol Y ahora Nacional logra ganar el penúltimo partido de visitante en el Centenario Que es casi local en el Centenario Y bueno, venció de buena manera Peñarol que sigue sin levantar cabeza Empató 1-1 con River en la jornada anterior Plaza Colonia que también está a punto de descender Está ahí en la zona de descenso Y bueno, otros resultados que se han dado Pero ya este fin de semana se juega la última fecha El complemento Ya que en minutos nada más Se está por terminar el encuentro entre River y Torque Que estaba pactado para las 15-15 Se atrasó un poquito, en un ratito ya está por comenzar Defensor Sporting ante Rentistas Cerro Largo ante Peñarol El día sábado, mañana, 19 horas Plaza Colonia Cerrito el domingo Fénix y Liverpool Nacional Danubio Más allá del resultado en el que Nacional sea campeón Y ya ganó el anual O sea, se asegura con el próximo partido ante Liverpool Que ganó la apertura Si gana Nacional Ya es campeón del campeonato uruguayo Si empata o pierde Si empata irá a penales Y si pierde habrá dos semifinales más Con el equipo de Liverpool El de la cuchilla Del barrio Belvedere Que realmente ha hecho una gran temporada Con respecto a los otros dos partidos Que irán el día lunes Boston River jugará a este Wanderers 16 y 15 Y Albion se enfrentará a Deportivo Maldonado También a la misma hora del lunes Nacional ganó el clausura Con 31 puntos 4 puntos de diferencia Le sacó a River de Montevideo Y a Deportivo Maldonado 25 para Anubio 25 para Liverpool 25 para Defensor Sporting Y realmente Una de las peores Campañas que realizó Peñarol Con 19 puntos Al igual que Zorro Largo Peñarol que ya está casi sin chances De Libertadores para el próximo año Si o si va a tener que jugar la Sudamericana Un momento muy complicado En lo que es la entidad carbonera Con respecto a los dirigentes Con respecto a Leonardo Ramos Que decir que entró recién ahora Un recambio bastante importante De jugadores que tuvo Algunas bajas antes de comenzar la temporada Y bueno agarró el clausura Y agarró con lo que pudo Y realmente no le fue muy bien Al equipo aurinero en esta temporada Con respecto a hablando del fútbol uruguayo Respecto a la Copa Aufuruguay Ya quedaron delimitadas los horarios Que se jugará la próxima semana Las semifinales de la Copa Aufuruguay Esta nueva Copa similar a la Copa Argentina Progreso jugará ante Defensor Sporting El próximo miércoles 26 a las 16.30 en el Parque Paladino En su estadio Mirá vos Pensamos que iba a jugar en otro escenario Jugará entonces el próximo miércoles 16.30 Peñarol enfrentará a La Luz Recién ascendido primera para la próxima temporada Peñarol como local Ya que había quedado mejor posicionado Jugará en el estadio campeón del siglo El próximo jueves 27 de octubre a las 20 horas La revancha se jugará en noviembre Miércoles 2 de noviembre La Luz Peñarol en el estadio centenario a las 20 horas Y el jueves 3 de noviembre a las 20 horas Jugará Defensor Sporting ante Progreso Eso por ahí lo que es con respecto a la Copa Aufuruguay Lamentablemente nacional No pudo llegar ya que Rampla Juniors La había eliminado en fase de cuarto de final La Luz eliminó justamente a Rampla Y se metió realmente un caso de revelación De lo que fue la Copa Aufuruguay Con La Luz y obviamente con Progreso Ambos que militan la B Y el que ascendió fue La Luz A la primera división del fútbol uruguayo Con respecto a la Liga Profesional del Fútbol Argentino Ayer Boca logró la tan ansiada victoria Ya que queda como único puntero De la Liga de Fútbol Profesional Ya que ese partido se había suspendido En la fecha número 3 Obviamente por efectos de que ya se sabe Que hubo problemas Y hasta un fallecido fuera del escenario Varios problemas Bueno, ya esperemos que se haga justicia Por la persona fallecida Pero bueno, más allá de eso En la parte deportiva Boca ganó 2 a 1 Con 2 goles muy buenos Bueno, uno fue muy de rebote Realmente con varios rebotes Tras la salida Tras la atajada del arquero El gol de Frank Fabra Por el lado del sector izquierdo Un bombazo Que nada tuvo que hacer el arquero De gimnasia Pero descontó El minuto 57 Leonardo Morales Y Luca Langoni El de los goles importantes Del juvenil de Boca Minuto 66 Minuto 21 Del primer tiempo Del segundo tiempo, perdón Boca logró ganar este partido Y este fin de semana Se va a definir todo Van a jugar Van a jugar varios partidos A las 5 de la tarde Eso significa que se define todo Sí o sí El día domingo Pero Más allá de eso Resultados para Copa Sudamericana Y Copa Libertadores Se van a tener que disputar Entonces Unión de Santa Fe Va a jugar contra Central Córdoba Mañana a 14 horas San Lorenzo Aldo Civi 16.30 Mañana también Estudiantes Gode Cruz A la misma hora Y a la misma hora Defensa y Justicia Atlético Tucumán Mañana 19.30 Argentinos Juniors Se enfrentarán Tebeles El domingo Banfield Sarmiento A las 12 Talleres Gimnasia A las 14.30 Y esto sí Tres partidos al hilo Por temas obviamente Amanio partido Para evitar eso Racing Racing se enfrentará a River 17 horas Patronato Se enfrentará a Huracán Justamente que si bien No tiene chances de campeonar Puede mejorar su Posición a la tabla Quedando hasta posiblemente Como segundo Y Boca Se va a enfrentar con Independiente ¿Qué tiene que pasar? Fácil Si Boca gana es campeón Si Boca empata Y Racing gana Racing saldrá campeón Si Boca pierde Y Racing gana Obviamente que Racing Le saca más diferencia A Boca todavía Y quedaría como único puntero Y campeón De esta liga De fútbol profesional El lunes El lunes y martes Se va a terminar La última fecha El día lunes A las 15.30 Se enfrentará Barracas Ante Niul Solboide Rosario Justamente en Rosario Se va a enfrentar Rosario Central Ante Colón de Santa Fe Tigre Se va a enfrentar Como local Ante Arsenal El lunes a las 20.30 Y el día martes Platense Buscará no descender Y seguir sumando puntos Ante Lanús El martes 25 A las 20 horas Como decíamos Las posiciones Boca puntero Con 51 Con 50 puntos Racing Con 47 puntos Quedará Huracán De ganar Podría quedar Hasta posiblemente Segundo Si Racing pierde Pero Boca Creo que se va A quedar Con el campeonato Esperemos Que No sea solamente Porque seamos simpatizantes Del conjunto Seneise Sino que realmente Boca ha hecho mucho En este campeonato Para quedarse Con el campeonato Realmente Ibarra Se ha adueñado Del trono De DT Entrenador Yo creo que Le van a Van a seguir Dándole la chance De jugar Al próximo Libertadores El año que viene De mantener Los jugadores Posiblemente De hacer algún Que otro recambio Pero yo creo Que Boca Va a continuar Con el negro Ibarra Como entrenador Pasamos De lo que va a ser La definición De la liga De fútbol profesional A la copa argentina Que también tiene Sus partidos En la próxima En la próxima semana Vanfield Se enfrentará Talleres En lo que respecta A la primer semifinal Próximo miércoles 26 A las 18 horas Y Patronato Se enfrentará Ante Boca Juniors En la cancha De Newell Solboy de Rosario En En el Marcelo Bielsa Patronato Entonces Ya descendido Lamentablemente El equipo Entrarriano Jugará Ante Boca Juniors Puede Pasar cualquier cosa Obviamente El único De la B O entre comillas De la B Ya que descendió Sería Patronato Que pueda salir campeón Ya se ha dado En otras ediciones Pero Como decimos La cosa va a estar Entre Boca Que muy probablemente Candidato también A la copa argentina Y Vanfilo Talleres Yo con lo que ha sido Más regular Me parece que Talleres Se puede llegar a quedar Con ese cupo De la semifinal En la final Así que para mí Algo Más que nada De De lo que presiento Y lo que hemos visto Un poco en el fútbol Puede ser que sea una final Entre Talleres Y Boca Talleres lo veo más regular Que a Banfield Pero Estos son partidos Hay que jugarlo Así que la próxima semana Se sabrá Quienes son los finalistas De esta gran copa Argentina Por otra parte Por otra parte El ascenso Lo que ha dejado El ascenso Los cruces De octavo De final Lamentablemente El Depro No pudo quedar Entre las ocho Entre los ocho equipos Para los Dieciséis equipos Perdón Ocho De De su De su De su grupo Como fue El grupo De la zona norte Se le puede decir Pero los cruces Quedaron de la siguiente manera Olimpo De Bahía Blanca Ante San Sinera Club Ciudad de Bolívar Ante Douglas High San Martín de Formosa Ante Estudiantes de San Luis Villa Mitre De Bahía Blanca Se va a enfrentar Esportivo Belgrano De San Francisco Independiente Chivilicoy Va a quedar Su partido Ante Gimnasia Y Tiro de Salta Todo esto se va a jugar El próximo domingo Racing de Córdoba Se va a enfrentar A Esportivo Athletic Club De Las Parejas Central Norte Se jugará Su partido Ante Sol de Mayo Y Sarmiento Jugará su partido Como local Ante Juventud De San Luis Juventud Unida De San Luis Esos son los partidos Que han quedado Perdón Con lo que respecta Al ascenso Del Federal Buscando Ascender Obviamente A la Primera Nacional A la segunda división De fútbol Argentino Con respecto A como quedó La tabla Bueno El Depro Quedó De 17 equipos Cabe destacar Quedó en la posición 13 Con 31 puntos Lo sigue Defensor de Belgrano Villa Ramallo Que se Queda un año más En el Federal También lo mismo Para Unión De Sunchales Y bueno Lamentablemente Dos entrerriados Atlético Paraná Que quedó Con 26 puntos Y Juventud Unida Con 23 Fueron los dos Descendidos O sea que Dentro de Ríos Quedarían Para la próxima temporada Solamente dos Equipos Como son Gimnasia De Grima De Concepción Que Quedó con 44 puntos O sea 2 puntos Nada más De la zona de playoff Que entró Esportivo Teletriclub De las parejas Con 46 Y bueno El Depro Que realmente No ha hecho Una gran campaña Como se esperó Pero Sigue un año más En primera En la parte De Federal Y bueno Recién Pueden Volver a jugar En la parte De Federal Se estima Que para marzo Del 2023 Bueno Falta saber La fecha Falta saber El formato Que puede llegar A cambiar Esperemos que no Obviamente Por la parte Logística Y un poco Favorecer A los conjuntos Del interior Para que no viajen Tanto Pero puede cambiar Y puede ser Todo una Unida y vuelta También con Oída Con los otros Equipos De la zona A Que eran La parte De la zona Sur De la República Argentina La parte De Federal Así que Eso es lo que pasó Con el ascenso Vamos con lo que va a pasar Con el torneo Federal Amateur Que a Chirense Ya había ganado A central La Roque Obviamente De la Liga Departamental De Guayahu Pero Ya le ganó 2 a 0 Ya empezó Con 3 puntos Pero a Chirense El próximo domingo Tendrá una difícil Parada A las 16 horas En cancha De Parque Sur De Concepción De Uruguay Así que Parque Sur Será local Ante a Chirense De la Liga Departamental De Colón Representante Por invitación Más que nada Por Es el único Que hoy en día Podría jugar Este tipo de torneos Los árbitros Serán Schneider Díaz Y Yedro La Tarna La Tarna De El departamento De Diamante Eso Por un lado La parte Del torneo Federal Amateur Falta Resta Decidir todavía Lo que va a pasar Con la Liga Departamental De Fútbol De Colón Se va a jugar Una nueva fecha 14 y 45 y 17 horas Unidos Juventud Los árbitros serán Pérez Zufo Y Acevedo El domingo también A la misma hora No A las 14 horas Y 16 y 15 Ubajay ante Calle Ancha Los árbitros serán Vento Fleitas Y Llano Por parte del Clásico Entre Defensores Y Sauce Aquí en Cancha De Defensores En el Barrio Sur En el Como decíamos En el Estadio De El Rojiverde Y Lizarri Gómez Y Castro Serán los árbitros Por parte de San Jorge San José Pastorini Perdón Cachamale Pastorini Y Barral En Depro Liverpool Estarán de León Pobornix Y Díaz Santa Rosa Cabe Que cambia el horario Se va a las 15 Y 17 y 15 López Larrea Y Zufo Y Zufo Valentín Serán los árbitros De ese Encuentro Niapindá Campito Que jugarán 18 y 20 15 También Cambiaron Vaya a saber por qué El horario Los árbitros serán Quiroga Martínez Y Arruga Y el último partido Obviamente por obvias razones Ya que Achirense Juega el torneo Regional federal Será Entre Achirense Y Liebig 18-30 También todo el domingo Y 20-45 Estarán los árbitros Burlott Ledesma Y Figueroa Con respecto al fútbol Femenino Que Obviamente Ya Hay un Un ganador Que Que fue Bueno Ya se coronó campeón Costa del Uruguay Se sigue jugando Obviamente Queda la última La última fecha A ver 2-4-6-8-10-12 No Queda Una fecha más Pero Anteriormente Dos fechas Con antelación De la antelación Quedó campeón Costa del Uruguay Pero Esto se sigue Se tiene que Seguir jugando Quedan los encuentros Entre Sauce y Pecari Todo en cancha De Ñapindá Tornó Clausura Ociel Chelo 14 horas Sauce Pecari Campito Liebig A segunda hora 16-40 18 horas Liverpool B Ante Liverpool 19-20 Costa del Uruguay Ante defensores Y cierra en cancha De Ñapindá Reiteramos 20-40 Santa Rosa Ante San José Por ahí entonces Todas las novedades Con respecto Al fútbol Local Nacional Y fútbol Del Uruguay Obviamente Como decíamos El fútbol Uruguayo Que va a comenzar El próximo año Que no sabíamos Olvidar A decir A partir De mediados De febrero Y continuará Hasta noviembre Se va a mantener El formato Del campeonato Uruguayo Como adelanto Obviamente Le decimos A la audiencia Apertura Torneo Intermedio Y clausura Así que se mantiene El próximo año A partir de febrero Hasta noviembre Con respecto Al fútbol Uruguayo Del campeonato Uruguayo El campeonato Convencional Que tiene La República Oriental De Uruguay Así que Como siempre Decimos El ganador Del anual Que fue Este año Nacional Jugará ante Liverpool En las fechas Que bueno Próximamente Se sabrán Que serían Los primeros días De noviembre De ganar Esa semifinal Nacional Ya sale Campeón Uruguayo Con Luis Suárez Que puede tener La chance Hasta de renovar 6 meses más Y jugar El año Que viene La Libertadores No se sabe Suárez Su pase Pertenece a sí mismo Obviamente Que viene De Europa Pero su destino Parece ser Que sea La MLS Obviamente Uno de los equipos De la Major League Soccer De la Liga Estadounidense De Fútbol Pero Todavía no se sabe Veremos a ver Que pasará Con el Mundial Obviamente Que estamos Hoy Estamos a un mes De que comience El Mundial Así que estamos A 365 días Perdón A un mes De que arranque El Mundial Estamos a 365 días De los Juegos Panamericanos De Chile Eso sí Que van a ser El próximo año A fines de octubre Principios De noviembre Del 21 Justamente Al 5 de noviembre Así que estamos A un mes Del Mundial Y a un año De los Juegos Panamericanos Santiago 2023 Donde allí estaremos También Con A2 Orilla Deportiva Y bueno Otros programas Que también tenemos En la vecina orilla Y otros Y otros medios Que siempre estamos Apoyando Y agradecer Obviamente La cadena radial Que hicimos Con otras radios Del Uruguay Para pasar la información Minuto a minuto Día a día De lo que fueron Los Juegos Panamericanos De Asunción Juegos de Asunción Que en el próximo bloque Vamos a estar hablando De lo que pasó De lo que viene Para los atletas La medallería Lo que va a pasar Con la velada de boxeo También en el club Atlético Sauce En la jornada de mañana Eso y mucho más Como decíamos En A2 Orilla Deportiva Así que Tanda Y ya regresamos Con más A2 Orilla Deportiva En programa 252 Bueno Este es el tercer bloque Como habíamos adelantado Grandes Noticias Tenemos Con el deporte Uruguayo Ya que Después de los Juegos Suramericanos De Asunción Era tiempo Que el gobierno Hablara Y habló Por suerte El presupuesto Del próximo año Será Una parte Predestinada Al deporte Rendición de cuentas De la República Oriental de Uruguay Destinará 2 millones y medio De dólares Extra Para el deporte Nacional Secretaría Nacional Del deporte Comité Olímpico Uruguayo Y Fundación Deporte Uruguay Recibirán La partida Votada Por unanimidad Esto es una gran Noticia Realmente Para Para el deporte Uruguayo Detectamos Una necesidad De promover El deporte Como elemento De integración Social Herramienta Para la igualdad Salud Y el buen Nombre del país Comentó el senador Del partido Nacional Sergio Botana Impulsor De este Articulado Que fue votado Por unanimidad En ambas cámaras Y que contó Con la colaboración Del senador Amin Nifuori Esto bueno Realmente Es inédito Nunca en la historia De Uruguay Se dio un presupuesto Tan importante Al deporte Luego de estos Acontecimientos Deportivos Eso releva Un poco La esperanza De los deportistas De vivir Del deporte Como pasó Acá en Argentina También la partida Que se le dio Se le incrementó Un 100% De las becas Recibidas A los deportistas Esto Para los países Rioplatenses Es ideal Así que Estamos muy contentos Con eso El deporte No tiene barrera Que le impida Entrar A ningún barrio Integra comunidades Es la primera enseñanza Con respecto a la ley Y la autoridad El deporte Es emblema De una sociedad Enseña a ganar Y a perder A compartir A manejar Frustraciones Añadió El diputado Para que estas partidas A nobles Fueran un éxito Contamos también Con el respaldo Del presidente Obviamente Luira Calle Pogo Ahora que está Gobernando El banda más actual Que nos dio Su visto bueno Bueno Algunos de los numeritos Acá ponen Los colegas De futbol.com .uy Que también maneja Polideportivo Según lo estableció En la rendición De cuentas El Comité Olímpico Uruguayo Recibirá En este 2022 Una partida De 67 millones De pesos Uruguayo Es alrededor De Si más o menos Un millón y medio Si por ahí Dos millones Casi De dólares Para la financiación De competencias Así como la preparación Y concurrencia Juegos olímpicos Juegos deportivos Panamericanos Y los Juegos Sudamericanos O sea que va a contemplar También los próximos Ode Sur Que bueno Se dice que En 2026 Serán en Rosario Y Santa Fe Rosario Y la capital De la provincia De Santa Fe Que también es Santa Fe Así que bueno Grandes noticias Para el deporte Uruguayo Bueno Esto va a ser A partir del próximo año Se va a dividir En tres partes Obviamente Para Secretaría De Deporte Comité Olímpico Y esta especie De fundación También Que bueno Hay que ver A ver Cómo Se redistribuiría Obviamente Están todos los artículos No lo vamos a estar nombrando Pero es una gran noticia Para el deporte uruguayo Ahora justamente Hablando de los Ode Sur Vamos a decir Como Terpinoto Obviamente Uruguay cosechó 40 medallas En los Juegos Bueno Culminó noveno Marcando así La segunda mejor marca De su historia Obviamente En cantidad de medallas Fue la mejor De la historia Pero no así En mejor posición Ya que Quedó con 7 oros Uruguay Y en su momento Había estado Con hasta 9 Si mal no recuerdo El remo Es el deporte Que más pereza consiguió Con un total de 10 Lo que permitió Que la delegación celeste Gane el medallero De dicho deporte Con 6 oros Bueno Los 6 oros Justamente Salen de Felipe Kluber Y Bruno Cetrano En doble par De remos cortos Peso abierto Leandro Rodas Y Martín Zócol En dos remos Largos Sin timonel Felipe Kluber Y Bruno Cetrano En doble par ligero Bruno Cetrano En cingle Y obviamente El famoso bote de 8 De los 8 remeros Además del Cuádruple par Con Marco Zarraute Leandro Salvaño Felipe Kluber Y Bruno Cetrano Ahora dos platas De Uruguay Obviamente En remo Y dos bronces Y bueno Después el El resto de las medallas En el atletismo Se lograron 5 medallas Plata en salto largo Miliano Laza Plata en 5000 metros Santiago Catrofe Detrás Del entrerriano Federico Bruno Quien estuvo En 1500 y 5000 Fue oro en los dos Increíble Terminó siendo Abanderado De la Delegación en el cierre Andrés Zamora En uruguayo Entonces fue medalla De bronce en maratón Y Deborah Rodríguez Fue medalla de oro Obviamente en los 800 metros Canotaje Canotaje Se obtuvo Se obtuvo 3 plata Perdón Canotaje Velocidad En kayak 2 sobre 500 metros Y en K4 También Después en boxeo Como lo dicho Dos platas Y un bronce Dos platas En vela Una plata Y un bronce En karate Dos bronces En taibondo Dos bronces En judo Las bochas Dos bronces También Realmente fue impresionante Lo de Uruguay Una plata En ciclismo Una medalla De bronce En fisicoculturismo Una El rugby Bueno el rugby Seven Quedó por detrás De Chile Y Argentina Que fueron los Los pumitas Seven Realmente Los pumitas No los pumas Seven Que lograron La medalla De oro El básquetbol El uruguay Fue medalla De bronce Argentina No asistió En esa disciplina El tiro Franco González Fue medalla De bronce Obviamente Florencia Russo Fue oro En individual Y en mixto Creo que también Si mal no recuerdo Fernanda Russo La argentina Estamos hablando En fútbol Bueno lamentablemente Uruguay quedó plata En femenino Y en el masculino No pudo Deberar Ni siquiera Meterse en el podio Las cimarronas Hablando del hockey Se quedaron Con la medalla De bronce Detrás de Argentina Que perdió En penales Con Chile En penales Australiano El handball Que obtuvo La medalla De bronce En rama masculina Hace el total De 7 horas Para Uruguay 14 plata Y 19 bronce Realmente Un hecho Histórico Tenemos Entonces Cómo terminó Argentina Obviamente Si hablamos De Uruguay Tenemos la cosecha De medallas Para la República Argentina Y para el Comité Olímpico Argentino Estuvimos en una De las charlas El viernes pasado Con Mario Moche El presidente Del comité Olímpico Argentino Muy contento Por la racha De medallas De la selección Sierra puro Oro De Argentina Al sudesur En el último Día de competencia Bueno Varias medallas Por el lado Como decíamos De Federico Bruno El entrerriano Nacido en Concordia Obviamente Germán Charaviglio También El Garrocha Medalla de oro De los gladiadores También Belén Caseta En 3000 metros Que ocurrió Hay un hecho Realmente increíble Corrió embarazada Corrió embarazada Con 3 meses Menos de 3 meses De gestación De su bebé Corrió embarazada 3000 metros Y lo ganó Increíble Con obstáculos Encima Nada más y nada menos Después bueno Los gladiadores Como decíamos Medalla de oro Ya clasificados A Santiago 20-23 Estos juegos para americanos Que faltan un año Como decíamos anteriormente En el ciclismo Pista también Hubo medallas En la Madison Por equipos también Este bueno El medallero Culminó Con Brasil Primero Con 319 medallas Más que nada Vamos a decir los oro 133 oro Colombia Con 255 Argentina Con 197 Sacándole 60 Chile Con 131 Venezuela Con 131 También Con Menos oro Que Chile Ecuador Con 78 25 oros Perú Con 74 19 oros Paraguay Con 48 8 oros Y Uruguay Con 40 Le faltó Un horito más A Uruguay Para empatar A Paraguay Pero bueno No le alcanzó Después bueno Sigue Aruba Panamá Bolivia Guyana Curacao Y por último Surinam Pero realmente Fue un éxito Asunción Tal es así Así que Una cantidad De millones Entraron Le entraron Al país Hermano Con la prensa Con la prensa Que después Con el tiempo Tenían ganas De por lo menos Mejorar Ese tema Así que bueno Lo ideal fue que Salió todo Como ellos planificaron Una finalización Como decíamos Con Frederico Bruno Y una de las ciclistas Que fue la otra Banderada Este Ciclistas Que no era La paranaense Que estuvimos En su momento Sino era De las ciclistas Argentinas Y bueno Uruguay Que tuvo A Débora Rodríguez Como Abanderada De medalla de oro Y medalla de plata Que fue Rodríguez Casconegui En el ciclismo Así que Eso Por otro lado También entonces Los abanderados De la finalización Un acto sencillo Hablando El presidente De la Secretaría Nacional de Deportes Del Paraguay También hablando Camilo Pérez El presidente De la Organización De Deportes Sudamericanos O sea Del lado de sur Que es el ente Que regula Estos juegos Sudamericanos Y bueno Realmente Un éxito Con La banda Cachiporra Que son como Una especie Auténtico De cadente Para hacer La gente Se da una idea Cerrando con La canción De fondo De los juegos Sudamericanos Y obviamente Sus canciones De su repertorio Así que bueno Grandes Expectativas Se había hecho Uruguay Y realmente La superó a todas Y Argentina También Que había comenzado De capa caída Con pocas medallas Y sobre el final Remontó Y quedó tercero En el medallero Ahora pasamos Directamente A El básquetbol Donde La armonía Logró Bueno Un gran partido Pero lamentablemente Perdió Ante Urquiza De Santa Elena 82-81 En un partidazo En el final Del último cuarto Logró Un doble En el cierre Urquiza Y se metió Casi En la próxima etapa Ya que hoy A la noche 21 horas La armonía Se va a enfrentar Con Urquiza La armonía De ganar Se mete Nuevamente En el tercer partido Que sería el domingo De perder La armonía Lamentablemente Quedará fuera Ya este Pre-Federal Apuntando Ya el año Que viene Al nuevo Pre-Federal Y tratando De meterse En el torneo Federal Justamente Pero Este año Todo lo que pinta Esperemos que hoy Le vaya bien Pero todo pinta Que Urquiza Con lo justo O no Me parece Que se va a llevar La serie Y va a ingresar A la semifinal Por otros dos lugares Que va a dar Este playoff De Pre-Federal Convengamos que Los dos clasificados De la serie anterior De cada grupo Ya clasificaron Faltan dos más Este Cuatro más Perdón Que saldrán de esto Así que serían Los cuartos de final Y en total Serían dos Solamente los cupos De este grupo Que pasarán Al torneo Federal Así que Grandes chances Para algunos Muy pocas chances Para otros Entre ellos La armonía Así que veremos Que pasa De acá A lo que termine También hablar De la unión Que también Jugó El fin de En la semana Perdón Le ganó Con lo justo A Villa Mitre 90 a 89 En un partido Increíble Que fue a Tiempo suplementario Tras empatar En 87 Si mal no recuerdo Después bueno No a ver En No lo teníamos Por ahí Se nos fue Pero bueno Fueron a Tiempo Tiempo suplementario Y con Como Emilio Jiménez Como la figura Del partido La unión Que venía De perder El día lunes Ahora volvió A ganar Y hoy Hoy también A jugar Ante Quilmes De Mar del Plata Por la tercera fecha De la liga Argentina Donde el lunes Estaría jugando Como local La unión Seguramente Con horario A confirmar Ya en estos días Decir también Que La armonía Justamente A ver si teníamos Por acá Como quedó La fecha De la armonía En Lo que fue El prefederal Acá tenemos Que Estudiantes De Paraná Le ganó 79 a 49 Atlético Huracán Una gran Goleada tremenda Lo dicho Urquiza Le ganó 82 a 81 En la armonía Sobre el final Deportivo Ferrocarril San Salvador Ante Atlético Parque Le ganó 71 a 58 Y Juventus Unida Que venía Bastante bien En lo que fue La primera fase Volvió a perder 69 a 60 Con Saninetti Esos fueron Los partidos Del prefederal Y obviamente Lo que estábamos Diciendo De la liga Argentina El torneo Federal Que arranca Probablemente En enero Con los mejores De la otra serie Que son 8 Y después Se llenaría Con los dos Que terminaría Esta Serie del prefederal A ver si acá Tenemos también Lo que Decíamos Del básquet De la armonía Con A ver si lo tengo Por acá Con la U13 Que van a Van a Concurzar Van a jugar También Un partido Clave En Paraná Con lo que Respecta al Provincial De la categoría De departamentos De asociativos En este caso Colón Ya tiene su selección Y la U13 Entonces jugará En Paraná El torneo Provincial De selecciones De asociaciones El próximo fin De semana Así que bueno Esperaremos Si hoy Gana la armonía Juega Al domingo El partido Número 3 De la serie Y la unión Bueno Ojalá que pueda Ganar Y seguir Con la senda De la victoria Ya que ganó Un gran partido De visitante Con Villa Mitre En Bahía Blanca Pasamos entonces A Lo que fue La primera fecha De la Liga Uruguaya De Básquetbol Que arranca Arrancó hace poquito Hace unos días Nacional Goes Y Larre Borges Ganaron en el arranque De la Liga Uruguaya De Básquetbol Comenzó ayer La disputa Número 20 De la edición De la Liga Uruguaya De Básquetbol Donde El Nacional Le ganó A Olimpia La Reborges Sorprendió A Baray Kamakabi Y Goes Dio cuenta A Truvill En el arranque Bueno Arrancó la Liga Uruguaya Con varias sorpresas Y bueno Este próximo Fin de semana Va a continuar Con Otros Partidos También A ver Si tenemos Otras novedades Por acá Ya que bueno Terminamos con Todo lo que fue Lo que será El Polideportivo Y el Tercer bloque Vendremos con Las notas Que realizamos En Asunción A ver si tenemos Alguna nota más Del Polideportivo A ver si tenemos Por acá Bueno Justamente Que ya lo íbamos a olvidar El próximo viernes Si todo va bien Si 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 salen las cosas Que esperamos Vamos a estar En Buenos Aires Ya que arrancan Los World Skate Games Que son los juegos mundiales De todo lo que tenga que ver Con los patines Estará obviamente El partín artístico Patín velocidad Eh Hockey in line Que es el hockey De rollers Y en San Juan Estarán los hockey Sobre patines Eh Nosotros vamos a estar Ahí presentes Apoyando los Atletas Si hay Entre rianos Creo que hay muy pocos Y también A los atletas Uruguayos Que son poquitos Son pocos Pero bueno Estaremos también Apoyados por la Federación de Patín Del Uruguay Bueno La delegación argentina Ya está conformada Serán 5 Las que estarán En inline En danza Estarán Eh 7 patinadoras En libre Ya son más Obviamente Argentina Es local Y aprovecha El local La localía Y los cupos Para meterse Lo máximo posible Serán 10 Patinadores en libre 4 parejas libre 2 parejas en danza 3 Eh Grupos chicos De show De patines Eh Serán 3 3 en show largo Precisión Serán 4 En cuarteto Serán 2 Patín carrera Bueno Una gran delegación De más de Cerca de 20 Patinadores En inline Serán 5 En inline Downhill En San Juan Serán 2 Hockey inline En Buenos Aires El equipo completo Femenino y masculino Tanto en junior Como en mayores Roller freestyle También tendrá su Su delegación De 10 En scootering Que es como el monopatín También Increíble Está buenísimo verlo Son 3 En skate Hay realmente Muchísimos skaters Tanto en skate cross También El ring hockey También son muchísimos Realmente En todo Tiene competencia Argentina Uruguay Lastimosamente Son poquitos Son alrededor De 8 patinadores Tanto en artístico Como En Bueno En lo que es Solo dance Que es otra De las especialidades Como El El Show corto Y show largo Y después bueno Serán obviamente Los La patinadora De velocidad Areanda Moderna Ya confirmada Posiblemente Se pueda unir Otra más Y con respecto Al hockey Inline Sería todo El equipo Completo De mayores Tanto femenino Como masculino De Uruguay Y el hockey Sobre ruedas También En masculino Solamente En San Juan Luego de terminado Buenos Aires Sigue en San Juan Todo el tema Arrancan ahora El día lunes Nosotros vamos a estar El jueves ya viajando Si todo como decíamos Sale bien Y Cubriremos solamente Diez días Los diez últimos días De Buenos Aires Esto sigue Seguirá en San Juan Con el resto De las competencias Pero aclarar Que bueno Vamos a cubrir Lo que se pueda Para toda la audiencia De Dos Orillas Deportivas Y Y nuestro programa También en Paisando Así que Eso Es clave Porque es una competencia Que será Que se estará pasando En vivo A través del canal DeporTV Para Argentina Se estará Pasando en vivo El DeporTV Así que una gran novedad Más allá De la World Skate Games Nosotros vamos a estar Cubriendo El cuadrangular De selecciones De manera amistosa En los U17 Que se va a estar disputando En el predio de Seiza Entre Uruguay Argentina Ecuador y Perú Justo Envocamos Que bueno La fecha que nosotros vamos El próximo viernes 28 Se enfrentará Uruguay Argentina ¿Qué consiste este cuadrangular? Obviamente Preparación para El sudamericano Sub-17 De la categoría El año que viene Y bueno Uruguay jugará Justamente el día viernes A las 20 horas Ante Argentina Así que va a ser un clásico Vamos a ver si lo podemos Ir comentando Si podemos hacer Algunas notas previas Dejar algo grabado O no Veremos a ver si hacemos Alguna salida Ya que el partido Es a las 8 Nosotros estamos Hasta las 9 Así que veremos Como pasaremos La información Porque seguramente También haya Básquetbol Con la Unión de Colón Así que bueno Desde ya Este fue Nuestro Segundo bloque Se van a quedar Con todas las notas Obviamente Que vamos a Nombrar a continuación Desde ya Síganos en las redes A 2 Orillas Deportivas En Facebook A 2 Orillas Deportivas En nuestro canal de Youtube Y el hashtag A 2 Orillas En Instagram Tanda Y venimos entonces Con los últimos dos bloques De nuestro programa Aquí en A 2 Orillas Deportivas A continuación En este tercer bloque Vamos a presentar Todas las notas Una de las tantas notas Que hicimos En Asunción En este caso Vamos a estar con Las entrerrianas Rosa Reynoso Y Julieta Aruga Ambas jugadoras De gimnasia Y esgrima de la plata Estamos hablando Del vóleybol Que bueno Argentina logró El tan ansiado oro En estos juegos Suramericanos De Asunción También estamos con Los deportistas uruguayos Con Lautaro Techera El lanzamiento De jabalina Victoria Abate Una de las capitanas Emblemas De las cimarronas De la selección uruguaya De hockey femenina Estuvimos con Diego Friedman Hablando del bowling De cómo le fue a Uruguay Con ese quinto puesto Histórico Para los celestes Con Mariana García Brito También ciclista Uruguaya Manuela Rotundo De la sanducera También lanzadora De jabalina María Pía Fernández De los 1500 1500 metros Atleta uruguaya Florencia Vicente Esta salteña Jugara el fútbol Sala masculino Uruguay al final No pudo Meterse en el podio Pero si Argentina Logrando Una plata Victoria Pérez También del futsal Y el atleta Eduardo Gregorio Del atletismo Para finalizar Este tercer bloque Estuvimos con El sanducero Nicolás Jambías Que se metió Entre los ocho mejores Del certamen En lo que respecta Del bowling Bueno Tuviste a muy poquito De lograr una medalla Un puesto Creo que histórico Para el bowling uruguayo Si La verdad que si Todavía me cuesta Mucho disfrutar El resultado Fue el mejor torneo Que jugué Hicimos el corte Entre los ocho Había empezado En el puesto 12 En el individual Logré escalar Y meterme octavo Empatado con el panameño Nos tocó Jugar una Una línea adicional Que la pude ganar Y nos tocó Enfrentar al número uno Reclasificado Que era de Perú Gané el primer juego Empatamos el segundo Y el tercero Lo perdí Por mayor diferencia De lo que había ganado El primero Por lo cual Él avanzó Había que ganar Ese último Para poder Asegurar el bronce Pero bueno Nada La verdad que Por parte muy contento Por el gran torneo Que jugué Pero nada Con su ahora poco Porque queríamos Esa medalla Pero bueno Nada Es un buen antecedente Para nuestro deporte Para afrontar Un campeonato futuro Y seguir peleando Es la segunda vez Estamos hablando ahí Que está el bowling En el Oso del Sur Para Uruguay Y es la mejor posición O sea Hiciste historia Por ahora Hiciste la mejor Performar de bowling En Uruguay Si Me cuesta decir Que hice historia Sin la medalla Pero sí A ver El jugador Que queda Noveno De Brasil Hace un mes Jugando en Río El Panamericano De campeones Sale segundo Ganándole a Estados Unidos O sea Y nosotros No hicimos corte Estuvimos lejos Pero bueno Nada Hicimos historia Pero tenemos que seguir Tenemos que seguir ¿Qué chance De atletas de atletas Delegación más grande De Uruguay En la historia Delegación más grande Tremenda organización La experiencia De los Juegos de Cochabamba No había sido lo mismo Todo Transporte Alimentación De parte del Comité Olímpico De la Secretaría Nacional De Deporte Muchísimo apoyo Equipamiento Vestimenta Apoyo La verdad que nada Súper agradecido Y reconforme Con esta experiencia ¿Cómo es el bowling En el Uruguay? Porque es un deporte Que realmente Escasea en el interior Por ejemplo Pero si se juega En Montevideo En Maldonado Hay bobleras Acá hay menos boblera ¿Cómo hubiera el tema? La verdad que estamos Históricamente En el peor momento nuestro Porque no tenemos Bolera profesional Competitiva en Montevideo Entrenamos en Punta del Este Yo personalmente Entreno en Argentina La mitad del tiempo Y la mitad en Punta del Este Pero bueno Nada Eso no No nos permite Seguir creciendo En el deporte Y captando nuevos jugadores El día que tengamos Una bolera Tenemos potencial Vanessa Rinke Una de las mejores De Argentina Me imagino que Habrás compartido Alguna bolera Alguna cosa Algún entrenamiento Acabo de hablar con Vane Acaba de ganar el bronce Se quedó muy poco De entrar a la final Por muy pocos palos Una gran amiga Excelente persona Y una jugadora De aquella Múltiple campeona Nacional Argentina Y divina Divina persona Gran amiga Ojalá Diego Que esto reflote Y que esto sirva Para que más jugadores Se acerquen a este deporte Y bueno Éxito Y bueno Ojalá que Que podamos meter En el cupo de Santiago Ojalá que sí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Acá estamos Con Eduardo Gregorio Bueno Una competencia Que fue Bastante complicada Con la lluvia El terreno De pista Y bueno Una pista Que hasta lo último Estuvieron arreglándola Para que esté en condiciones Sí La verdad Fue un torneo Lindo O sea Las instalaciones También O sea Se llegó bastante Bien Así que Contento con eso Bueno Santi Catrofe Bueno Justo compañero tuyo También Logró medalla Por suerte Sí Por suerte Corrió súper bien Está Él La verdad Venía bien Al torneo Llegó súper bien Así que me alegro Un montón Por él Evolucionaste mucho Desde que te vi allí En el Grand Prix Hace mucho tiempo Después de la pandemia Hasta ahora ¿No? Ha mejorado mucho ¿Qué se te viene En tu carrera Para los próximos años? No Yo en realidad Ahora Estaba con una pequeña Molestia Que la idea es Cuando vuelvo a Montevideo Recuperarme bien Y encarar para el año Que viene Que es un año Bastante movido Con Panamericanos Sudamericanos de mayor Y algunas otras competencias más Más allá que Santi Capaz tenga un poquito De mejores marcas que vos Pero te podés ver En Santiago 2023 Estuve en Lima 2019 Así que espero estar En Santiago 2023 Sí ¿Cómo estás viviendo Los Juegos? ¿Cómo estás viviendo Todo este tema De la Asunción 2022? Algunos son nuevos Como decía Pia Otros ya tienen experiencia La verdad La selección de Uruguay Se disfrutó un montón Está todo muy lindo Y también hay muchos Gurises chicos Que están llegando A estas competencias grandes Y que obviamente Son el futuro De nuestro atletismo Y les está yendo bárbaro Como Manu Lautaro Y algunos más Bueno Edu La verdad Agradecerte por estos minutos Éxito para vos Para todo el plantel Y realmente A disfrutar del atletismo De estos juegos Que ya se están por terminar Bueno Muchas gracias a vos Bueno Estamos con Florencia Vicente La Fernandina Para Radio del Interior Bueno Un lindo partido No se pudo Pero dieron todo Sí La verdad Que lindo partido Fue un partido duro Sabíamos que Que estos clásicos Se juegan así Paraguay y Uruguay Siempre son partidos duros Y que se definen En los detalles Y bueno La verdad No se pudo Pero es lo que tiene el futsal Queda un partido Hay chances de bronce Sí Queda un partido Ya estamos pensando en Argentina Ahora dar vuelta a la página Corregir errores Y pensar mañana En que si ganamos Tenemos chances de bronce El verdadero clásico ¿No? Río de la Plata Siempre rápeo Complicado Rapero Todo Sí Ahí es el clásico Que más nos gusta A todos los uruguayos Y bueno Qué más lindo Que pelear por una medalla En un clásico Hoy el presente Fútbol femenino En el Fusa ¿Cómo está Uruguay? Y Uruguay Estamos al lado De otros países Estamos lejos Pero se está intentando Llevar la liga A un mejor nivel A apoyar más A los equipos Para que sea una competencia Interna mejor Y así Nutrir a la selección Y poder competir Internacionalmente De la mejor manera Hoy en día En lo personal ¿Cómo estás? ¿En qué equipo estás? ¿Cuáles son tus expectativas? Yo en este año Estoy en Peñarol Hace cuatro años Y bueno Vamos por el Por el quinqueño Y esa es la expectativa Es bueno Poder llevarnos eso Y meternos en la historia del club ¿No será mucho Otro quinqueño más Para Peñarol En otra disciplina? Y es un equipo Que está acostumbrado Así que no creo Que nunca sea mucho Bueno Flor Agradecerte por tus minutos Éxitos Y bueno Vamos por la plata Por el bronce Según los resultados Gracias a ustedes Por estar acá Y bueno Vamos por esa medalla Vamos arriba Bueno que estamos Estamos con Julieta Aruga También otra antrerriana De Paraná Actualmente juega en gimnasia Bueno Juli Como nos hablamos con Rosa Bueno están en la final Y van por el oro Sí más vale Somos un grupo Que se armó Ahora antes de venir Hace unas semanas Y nada De a poquito Fuimos armando El juego Mediante que pasaban Los partidos Y bueno Ahora A dar todo Para la final Bueno ¿Cómo viste Todos los juegos Para llegar a este camino Rumba al oro? Y yo creo que Fue muy importante Poder Llevar un ritmo De entrenamiento Bueno Para poder Ordenarnos bien Para poder jugar bien Al voley Como sabemos Digamos Cada una En sus clubes Jugamos De manera distinta Capaz Y bueno Y mediante que pasaban Los días Nos pudimos ordenar Bueno que se indes Jugar con una antrerriana Jugar en gimnasia También con una antrerriana Me imagino Que son grandes amigos Sí Con Rosa No nos conocemos mucho Porque yo era chica Cuando ellas jugaban Para nada Yo todavía creo Que ni hacía voley Y bueno Encontrarnos en la plata Es como se siente La afinidad Digamos que Por ahí De ser del mismo lugar Y ella también Jugó en mi club En algunas ligas Y bueno Se siente eso Hoy en día ¿Cómo venís con el club? Con el gimnasio Bien La verdad que re bien Me siento muy cómoda Me siento muy parte Del equipo ya Por más que esté Hace muy poco tiempo Ya me hicieron sentir Como que estoy en casa Así que nada Estoy muy contenta ¿Tu primero Sobe Sur? ¿Puedes ser? Sí Primero El año pasado Jue los Juegos Panamericanos De Cali Que también fue así Un mix de todas las jugadoras Me tocó ir Y bueno Ahora también Bueno ¿Cómo te ven Para el partido de mañana? Una final Realmente un poco impensada Pero Argentina Se metió Y con lo que tienen Realmente han hecho Una buena campaña Sí Yo creo que En Perú Bueno El equipo más complicado Que nos podíamos encontrar Pero bueno Hoy Se demostró Contra Chile Que podemos dar Mucho más De lo que estamos De lo que dimos Los anteriores partidos Así que bueno Nada Con muchas expectativas Y Y a meterle todo Bueno Éxito para mañana Y bueno Vamos por el oro Uno más para entrar arriba Vamos nomás Bueno Acá estamos con Lautaro Techera Bueno Lanzador Atletismo Lamentablemente Bueno No te fue como esperábamos Pero venís de una lesión Compleja Bueno Los Ode Sur Que es otra cosa Pero bueno Estás acá Que es lo más importante Bien Como decís Venimos de una lesión Pero sobre todo Fue alegría El campeonato Me enseñó Bastantes valores Que son importantes El caer Levantarse Y pensar En que fallamos En este caso La lesión Que es algo que no No se ve de antemano Que va a aparecer Día previo A una competencia Pero de todas formas Hoy nos levantamos Como todas las competencias Sabíamos que el dolor Iba a aparecer En todos los lanzamientos Apareció en todos los lanzamientos A medida que Bueno Que lanzábamos Se emperaba Pero sobre todo Lo que nos destaca A los uruguayos Que tenemos una fuerza charrúa Que a pesar de las caídas A pesar de De todos los pasos Que no podemos avanzar Siempre tratamos De sacar fuerzas extra Que tenemos Y salimos a la guerra Salimos a la batalla Hoy no se pudo dar Lo esperado Estuve 10 metros Bajo de mi marca Pero sin duda Fue una experiencia Inolvidable Salgo con mucha Muchos aprendizajes Como dije al principio Y sobre todo Esto me va a enseñar mucho Es mi primero de sur Y espero que no sea el último Y bueno Así que Vendrán O de sur por delante Sudamericanos por delante Nacionales por delante Y esperemos Que nos agarren Preparados Fuertes Y sobre todo Con ganas de lanzar Vos sabés que a veces Los periodistas Siempre tenemos Como un cassette Igual que el deportista Pero nombraste algo Clave Tenés muchos Sol de sur por delante Y muchos juegos por delante Pensás que podés estar En Santiago 2023 Con unas muy buenas marcas Que podés realizar En el que vienes En este momento Se lo dejo a mano El universo Este Mi prioridad En este momento Es sanarme Porque lanzar Con una molestia Lanzar con un dolor Es lo peor Este Las ganas están Obviamente Que si Me ponen un contrato Quieres ir Lo firmamos ya Pero para eso Hay que entrenar duro Y hay que sacrificarse Y sobre todo Tener Perseverancia Porque es algo Que Que está Lejos Pero no Muy lejos Entonces creo que Día a día Con entrenamiento Se van a cortar Las posibilidades Bueno, ¿cómo te viste En los sudamericanos En torneos internacionales Anteriores que viniste Para llegar a los del sur Y bueno, lamentablemente Sufriste esta lesión Pero tuviste mucha competencia Este año Sin duda que sí Hace 10 días Vengo del U23 de Brasil Me sentía muy fuerte Estuve a 4 centímetros De los 70 metros Este Con mucha falla En la carrera Lanzando hasta 5 metros Antes de la De la línea O sea que Muy fuerte estaba Justo en el primer lanzamiento De Brasil Fue el traumatismo El edema Del pie Y bueno Este Son cosas que aparecen Como te digo De la nada Y son obstáculos Que están nosotros Y sentarnos Y ponernos a llorar Y decir Me rindo en esto O simplemente Agarrar Y pensar Por qué ese obstáculo Está en nuestra vida Y qué tenemos que aprender A partir de ese obstáculo Y cómo atravesarlo Para después Si en la próxima competencia O en el próximo torneo Se aparece ese mismo obstáculo Tener las herramientas Y tener la fortaleza mental Para poder atravesarlo Bueno hermano Felicitarte Porque realmente Seguramente El oyente Se va a emocionar Con lo que está diciendo Porque realmente Es infernal Lo que atraviesa un atleta Más el amateurismo uruguayo Más viniendo hasta acá Y que tenés una carrera Un carrerón por delante Felicitarte Porque tenés la mente bien fría Y el corazón seguramente Muy alegre Sin duda Muchísimas gracias a vos Arriba y éxito Gracias Bueno contamos con La Sanducera Manuela Rotundo Bueno cuarta Un cuarto puesto Para seguir disfrutando En tu carrera Que realmente sos joven Y te quedas mucho por delante Si la verdad Que estoy muy contenta Y bueno mis entrenadores También Es mi primero de sur Y bueno este año Que empezamos a viajar Con Con A nivel de mayores En primeros internacionales En este nivel Y bueno Terminar el año así Cuarta Y bueno la marca No es mi mejor marca Pero estoy súper conforme Así que Re contenta No estuviste tan Tan lejos Como esperabas del bronce Pero bueno Metiéndote con las grosas Del lanzamiento ¿No? Si obvio El objetivo De este campeonato Era Bueno Pasarla bien Disfrutarla En la competencia Y bueno También Aprender Porque en mayores El objetivo es ese Aprender Bueno ¿Cómo viste estos juegos? Tu primera experiencia En Nueve Sur Venís de un Subamericano Sub-20 Venís de un Subamericano Sub-23 ¿Cómo te fue en todo? Bueno Ese año fue bastante movidito Después del mundial Que bueno La medalla inesperada Esa de bronce Bueno Los campeonatos que vinieron Era remarla Porque el mundial Era el principal objetivo Y el año Básicamente Se basó en el mundial Todo era el mundial Y bueno Estos campeonatos Más para terminar El año bien Y seguir compitiendo A nivel ¿Cómo te viste Con compañera Con Débora Con María Pía Realmente una grosas Obviamente Todos los entrenadores Que son olímpicos Realmente Y meterte ahora En el ciclo olímpico ¿Cómo te ves Para Santiago 20-23 Es lo más próximo Que se viene Para París ¿No? Rumo a París Sí La verdad que Bueno La delegación hermosa Los viajes Lo que más me gusta De los viajes de mayores Compartirlo con Estas personas Que son hermosas Y aparte Tremendos atletas Y olímpicos Y aprendo un montón Y bueno Me encanta Bueno ¿Cómo viste estos juegos? Bueno Como te decía ¿No? Primera vez Compartir con otros países Bueno Una de las primeras experiencias Como atleta Nivel de primera Visión Un poco de mayores ¿No? Sí Estos juegos La verdad que Era un objetivo importante También este año Porque Bueno Por la importancia Que le pone también Y bueno La verdad que Como te decía Aprende un montón Y bueno Venir también Que somos 300 y picos Uruguayos No es lo mismo Que ir a un sudamericano Que a veces Vamos 5 o 7 Uruguay Y así que Está tremendo Bueno Te deseamos lo mejor Manu Te vamos a estar viendo Seguramente en lo nacional En diferentes competencias Pero mi meta Es que otra sanducera Esté seguramente En Santiago 20-23 Y allí estaremos Bueno Muchas gracias Bueno Estamos con Mariana García Brito Nuevamente Esta vez en la pista Bueno Mariana Terminaste una gran jornada De varias carreras Contale a la audiencia Más o menos Cómo te fue en todas Bueno Buenas noches Primero que nada Muchas gracias Por este espacio Y por el apoyo Hacia el ciclismo de pista Bueno Esta carrera fue dura Para mí Porque Digamos La experiencia que tengo De carrera Fue el Panamericano De pista en Perú El año pasado En junio Y bueno Pasó mucho tiempo Para volver a correr Este Y me encuentro Muy contenta De haberme mantenido Dentro del pelotón Con corredoras Que tienen mucha experiencia Y un muy buen ritmo Así que bueno Me quedo anotando Todo lo que tengo Para mejorar Y con la esperanza De que haya Un mejor calendario Para los corredores Uruguay Este Para la disciplina de pista Pero cómo te fue en el resto No Obviamente Varias competencias Y mañana te queda una más Que nos decías Ahí por el micrófono Que no la tenías presente Y te notaron Y bueno Este Dentro En el Omnium No vi la clasificación final Pero tengo entendido Que 12 creo Que quedé Ahí va A los 12 Que no está mal Y bueno Obviamente Que hay que mejorar Y voy a correr el Keiring Que nunca lo he corrido Pero bueno Momentos como este Para su mala experiencia Tienen que ser bienvenidos Así que Fui Convocada por el cuerpo técnico Para Para venir a representar a Uruguay Y así lo voy a representar Con ganas Y sin miedo ¿Cómo vienen los chicos? Que vos los tenés más presentes Los chiquilines Que hoy estaban Entrenando Para mañana Bueno Mañana Arrancan con la Maison Roderick y Pablo Y bueno Los veo muy fuertes Y muy bien Así que Deseo que le vaya muy bien Y también Pablo tiene el Omnium Así que Bueno Pienso que Que les va a ir muy bien Bueno Saludos para que quieran mandar a Mercedes Obviamente Para que mañana te hagan el avante nuevamente Bueno Un gran saludo a toda La gente de Mercedes De ciclismo También a Javier No esperaba mucho No esperaba mucho Pero bueno Suma Suma bastante Para lo que viene En tu carrera ¿No? Bueno La verdad que estoy muy feliz Con el resultado Veníamos De una cirugía A tres meses Post quirúrgico La verdad que pensamos En si venir o no venir Cuando nos pusimos Un objetivo Dijimos Bueno Salir a disfrutar A darlo mejor Salió un 4.30 Es una marca Comparada a mi mejor Obviamente que no No dice mucho Pero para mi Es más que importante Es un punto de partida Para lo que va a ser Un ciclo olímpico Increíble No tengo dudas de eso Tenemos muchas ganas Así que nada Feliz Contenta Obviamente que Si lo comparo Con los resultados Obtenidos En los pasados Juegos de Sur La doble medalla Etcétera Me queda como ese gustito amargo Pero nada La verdad Estoy feliz Estoy feliz de volver a una pista Hace tres meses Estaba con bastones Y una bota walker En el pie Ocho puntos Así que nada Contenta Y como te decía Es un punto de partida Para un ciclo olímpico Que no tengo dudas Que va a ser muy buena En su momento Hablamos antes de Tokio Y bueno Ahora volvemos a hablar Y bueno Justamente Te venís recuperando De una lesión ¿Cómo ves este proyecto? Bueno Santiago 2023 y París ¿Cómo te ves para lo que queda Del ciclo olímpico? Bueno La verdad Me veo muy bien Tengo muchas ganas Tenemos muchas ganas De trabajar De seguir sumando Como te decía Esto es un punto de partida Y un punto de partida Realmente muy bueno Porque quizá hoy Esta marca No reflejó mucho No fue una medalla Pero nosotros La consideramos muy buena Así que nada De acá al más A seguir trabajando A seguir creciendo Que el año que viene A los Panamericanos Queremos darlo todo ¿Qué torneo te viene ahora Antes del fin de año? Porque hay bastante Para este año Que fue bastante atípico Que arrancó Como si fuera El año normal Bueno Realmente este año No tenemos así Como objetivos Internacionales No Si se viene La copa de clubs Que represento Al club atlético Peñarol Y tengo muchas ganas De participar Y bueno Después nada Empezar a hacer Una base Para lo que va a ser El 2023 Bueno ¿En qué expectativas Te dio este juego? Para todos los chicos Realmente el atletismo Ha evolucionado mucho En los últimos años Bueno Manuela Rotundo Que venimos a seguir La de Paisandú Todo el interior Que realmente Ha metido muchos atletas En la selección Realmente venimos Con una selección muy buena Con chicos Como bien decías vos Que vienen a mejorar Un montón Manu La verdad Muy talentosos Los más pequeños De la selección Eso obviamente Que nos da mucha esperanza De que el atletismo Va a seguir creciendo Va a seguir mejorando Así que nada Muy feliz por todos Muy contenta Y bueno Arriba Uruguay Bueno Te deseamos lo mejor Pia para lo que viene Seguramente esto no termina acá Esto sigue El año que viene Muchos torneos internacionales Y bueno Lo mejor para vos Y tu carrera Bueno Muchísimas gracias Bueno Contamos con Nico De Jambia Tras Bueno Lamentablemente La derrota Con 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 Los brasileños Que realmente son Potencia Brasil En esto Bueno Nico ¿Cómo viviste Todos los partidos Hasta llegar a Cuarto de final? Y bueno La verdad que es una sensación buena Porque logramos el primer objetivo Que era pasar la serie Empezamos medio con Un paso izquierdo Que fue perdiendo contra Paraguay Que era un rival Que era bueno Era más o menos Tenía las mismas condiciones Que nosotros Empezamos un poco nerviosos Pero está Después Logramos recomponernos Y le ganamos A Colombia 2-0 Y ganamos A Ecuador 2-0 Eso nos dio un poco De confianza Y así entramos El primer El cruce En cuartos Contra Brasil Que arrancamos bien También Se nos escapó Ahí el primer set Ganándolo 20-18 Para cerrarlo Que fue una lástima Trenó bastante caliente Con eso Pero bueno Dimos un buen Espetáculo Así que la sensación Es positiva El principio Cuando vos arrancaste Pensaste que iba a estar Entre los 8 mejores De Sudamérica Sí La verdad que Era una posibilidad Porque la serie No estaba tan complicada Los rivales eran fuertes Pero más o menos Eran como nosotros Entonces Nos pusimos El primer objetivo Que era pasar la serie Y estar entre los 8 Y bueno Estaba Sensaciones buenas Por eso Por cumplir ¿Cómo viviste Estos juegos para vos? Que bueno Creo que fue tu primero de sur Y realmente una cantidad De gente de Paisandú Que ha venido Como deportista Fueron 16 Realmente impresionante Sí La verdad Tremendo Muy contento Fue como una sensación De menos a más Como que Al principio Estábamos un poco presionados Antes de jugar Perdimos el primer partido Entonces No lo iba disfrutando mucho Después Por suerte Se nos dio contra Colombia Y ahí Ya me fui soltando un poco más Y lo empecé a disfrutar un poco más ¿Cómo compartí con otros deportistas? Sí Sí, sí Tremendo Por eso Tremendo Tremendo El hotel También compartir con otros deportistas Yo nunca había compartido Mis competiciones afuera Fueron siempre de volei Entonces éramos todos de volei Y la verdad Que sí Tremendo Ahora eso Bueno Ahora se te viene el circuito nacional Ya estamos en octubre A un paso a la esquina ¿Cómo viene todo? Y vamos a ver Primero llegar a Uruguay Y ver A ver qué Qué es lo que pasa Y está Bastante Con la meta también en eso En el nacional Y en el sudamericano En el circuito sudamericano Bueno Justamente ¿Cómo venís con el tema A nivel internacional? Ya que ahora Metiste un tremendo puesto Y bueno Ahora te van a llamar más seguido Y vas a poder viajar más seguido Con la otra dupla Con Hans y Marco Que realmente no le fue muy bien Esta vez Sí, sí A eso también Le tocó una serie muy dura También Pero bueno Sí Pensando en eso Y pensando en lo que viene También En los circuitos sudamericanos Bueno Nico Te deseamos lo mejor Acá pasa toda la barra De la delegación Agradecerte de éxito Y bueno Vamos a Río Paysandú Y vamos a Río Uruguay Bueno vamos a Río Uruguay Y vamos a Río Paysandú Muchas gracias Bueno Acatamos con Rosa Reynoso Bueno Pranadense de Entre Rihanna Una de las tantas que hay aquí En Asunción 2022 Bueno Rosa Boley Impresionante Lo de Argentina Llegó a la final Sí, la verdad que Veníamos con el objetivo Que era llegar a la final Y la verdad que Fuimos contundentes A la hora de la semi Y de la zona Al quedar primeras Creo que Fuimos un equipo Muy compacto Bueno más allá Que no vino Las chicas Obviamente Del primer equipo Ustedes han hecho Una buena campaña Y han llegado a la final Sí O sea Nosotras siempre estuvimos ahí Cerca de la selección Es como un mix Entre mayores Y juveniles Que vienen En el proceso Con Con los mundiales Menores Y juveniles Que Que vienen Durante el año Y bueno Hicimos un lindo grupo Bueno es la primera vez Sin uno de sur Me imagino No mi segunda vez Segunda ¿Cómo te fue en la anterior Y ahora comparado Con la final En Cochabamba Salimos segundas Y vas por el oro esta vez Y vamos por el oro Bueno ¿Cómo viste Los juegos de sur? ¿Cómo te sentiste acá? Nada re bien Súper cómoda Con las chicas Con el cuerpo técnico Nada Con ganas De más Y ya de Jugar la final Bueno ahora A nivel profesional ¿Cómo venís con tu equipo De gimnasia? Venimos bien Venimos bien Venimos segunda De la Metropolitana Ya A la vuelta Empezaremos a pensar Para los playoff Bueno Rosa Agradecerte por estos minutos Y buenos éxitos Y mañana vamos por el oro Gracias Bueno acá estamos Con Victoria Abate Arquera Y emblema De la selección uruguaya De hockey Bueno Vicky Bueno primero Felicitarte por el partido Ayer Más allá de la De la derrota 1-0 contra Argentina Realmente Impresionante Lo que están haciendo Bueno muchas gracias Creo que hicimos Un gran partido Más allá del resultado Pudimos plasmar Nuestro juego Nos plantamos Dentro de la cancha Y bueno Demostramos quienes somos Las cimarronas Realmente te atajaste Todo ayer Bueno muchas gracias Creo que también es parte De todo el trabajo Que venimos haciendo Ya desde hace años Así que bueno Contenta con mi rendimiento Obviamente me hubiese gustado Atajar ese gol Que entró Pero bueno De a poco El plantel Una mezcla De experiencia Con juventud Si tal cual Tenemos jugadoras Nuevas Que están debutando Tres jugadoras Que están debutando En este torneo Y también tenemos jugadoras Muy experientes Como es Tereviana Manu Vilar Del Valle Que ya Coti Garrandelli Que tienen ya Muchos partidos Internacionales Bueno ahora en el masculino Vemos que hay chicos Del interior Eso de a poco Se va moviéndose Al interior El hockey Si tal cual Por suerte Cada vez Involucra Gente más De todo el país Así que bueno Va creciendo el deporte Como es el grupo Como es Los próximos rivales Que le toca Son cuatro En este caso Bueno nos queda jugar Con Paraguay Y con Chile Para poder Lograr Llegar a la final Hay que ganar Ahora Hay que dejar todo Adentro de la cancha Así que bueno Estamos apuntando Y buscando esa final Sacarse el rival más duro Me parece que es Un poco a favor de ustedes Si tal cual Ahora bueno Nos queda Chile Que también es un rival duro Y Paraguay Que viene creciendo un montón Así que bueno Es tratar de sacarnos Esta mejor versión Adentro de la cancha Bueno Vicky Agradecerte por estos minutos Seguramente vamos a estar En algún otro encuentro Y bueno Felicitarte por toda tu experiencia De Panamericano y Juvenil Todos los que viniste haciendo Bueno muchas gracias Y mando un saludo grande A todo el Uruguay Que nos están viendo Desde allá Estamos con Victoria Pérez La arquera salteña De la selección uruguaya De futsal Bueno Vicky Realmente un partidazo Y bueno Se hizo muy justo ahí En el segundo tiempo Realmente Paraguay sacó todo Y la hinchada Que realmente empuja Bueno primero que nada Buenos días O buenas tardes No sé en realidad Que hora es Y si Sabíamos en realidad Que el partido Iba a ser así Muy difícil Que había que dejar Que había que dejar todo Y parece trillada la plaza Pero es Uruguay Es Uruguay Y hay que dejar todo Por supuesto Paraguay es un equipo Buenísimo Que juega futsal Que corre Que corta Que va Que viene Pero creo que Estuvimos a la altura Creo que estuvimos Más que a la altura Y podría haber sido Para cualquiera de los dos Bueno gente del interior Es difícil ver en futbol sala Porque realmente en el interior No hay mucho Pero vos hace mucho Que estás allá Bueno en realidad Yo hace mucho Que estoy en Montevideo Y como yo Hay varias Hay varias del interior En esta selección Bueno como viste Estos juegos Este estadio Que realmente es muy lindo Siempre la gente acompañó Bueno los juegos Es espectacular Y para mi es un orgullo Representar a Uruguay acá Para mi creo que Para todas las chicas Yo nunca había vivido algo así Me parece fascinante Desde ver a Tirica Desde la gente Desde la organización Todo La verdad que está de más Y vos personalmente Cómo disfrutaste estos juegos Y bueno Una opinión de todo Lo que vienen haciendo Hasta ahora De todos los partidos Cómo viene Uruguay Yo creo que si tuviese Que hacer un balance hoy Es muy positivo Es el primer partido Que perdimos Y además Le jugamos de igual a igual A todos los equipos Nos dimos cuenta Que le podemos jugar A cualquiera Que todos los partidos Se pueden ganar Por supuesto Que se pueden perder También Pero creo que podemos Y eso es lo más importante Estamos intentando Jugar algo nuevo Y a mi me parece Muy lindo La verdad De a poquito Lo vamos entendiendo Lo que pide el técnico Y vamos pudiendo Jugar futsal Que es lo que queremos Bueno ahora se viene De Argentina A Colombia Pero si pierde Argentina Y mañana le ganan El clásico Pueden hacer historia Y meterse plata Si 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 se puede dar Mañana se puede dar Una medalla Y de eso Somos todos conscientes Y es lo que vamos a ir a buscar Bueno Vicky Saludos Que quieran mandar a Salto Todo el interior Que realmente están En la expectativa ¿Cómo le va? Bueno un saludo Para todo Salto Y para todo Paisantú También que siempre está ahí Siempre Un saludo para todo Uruguay Gracias En este cuarto Y último bloque Vamos a presentar Unas notas Que hicimos también Con respecto Al deporte uruguayo Y una Con respecto Al deporte argentino Con respecto Al deporte argentino Las bochas Que fueron Oro Argentino Estuvimos hablando En la previa De este De este momento Histórico Para Para Argentina Con Romina Bonetti De las bochas De la selección Argentina de bochas Y hablando de bochas Estuvimos con los Anduceros Johnny y Karen Que lograron El tan ansiado Bronce Para Uruguay Y hablando De todo un poco Y que hoy comentamos Los del boxeo En el segundo bloque Estuvimos Con Con la bronce Y la plata Del boxeo Uruguayo Realmente histórico Cuatro boxeadores Hubo tres medallas En total Dos de plata Y una de bronce Bueno estuvimos hablando Con Victoria Da Silva Del boxeo Uruguayo Y también Con Alejandro Botino Otro de los boxeadores Del Uruguay Esto fue El último bloque Nos esperamos El próximo viernes Con más A Dos Orillas Deportivas Cantamos con Alejandro Botino Bueno Una medalla histórica Para Uruguay Falta la final Tremendo el rival Tremendo Si Ni que hablar Una pelea muy difícil La venimos preparando Hace mucho tiempo Este Nada Un rival excelente La estrategia De pelea fue Esperarlo tranquilo Buscar la pelea En cada momento Que Puedamos llevar a cabo La pelea Nosotros adelante Y la La buscamos La buscamos Y seguido Por suerte Muy contento Gracias a mi equipo Este Mi entrenador De allá de Uruguay Ni que hablar También Siempre presente Este Nada Al equipo Ahora que estamos Dejando todo Y nada Muy histórico Para Uruguay Y muy contento Estás consciente Que es una medalla Histórica por Uruguay Y si lo ganás El oro Mucho más Si Ni que hablar Vamos por el oro Desde un principio Que vine a los Juegos Subamericanos Este Lo plantee Y me dije Que me quiero ir con el oro Me lo propuse Me lo propuse Y lo vamos a intentar Si no se logra Vamos a estar ahí Vamos a dar batalla Y Muy contento Con todo el trabajo Que venimos haciendo ¿Cómo viste Las otras peleas anteriores Para llegar a lo que Estás haciendo ahora? Nada Este Cada pelea Era un rival diferente Planteamos Cada pelea Este Con cada rival A partir del primer round No porque No tuvimos mucha chance De mirar estrategia De boxeador Y nada Este Acabo de como sea La pelea Le íbamos llevando adelante Y se fue Nada Tres triunfos Que es muy contento Y agradecido Bueno En agradecimiento Y saludo que quiera mandar A todo el Uruguay Van a estar expectantes En la final Si, ni que hablar Mando un saludo Para mi familia Que está siempre pendiente Allá Mi entrenador Ni que hablar La familia Todos mis amigos Mis compañeros Un saludo para allá Para la P La triple P Allá Punta Rieles Todos mis compañeros Me están mirando allá Este Y nada Este A todo el mundo No quiero No quiero decir No quiero olvidar Ninguno De Uruguay Y sobre todo Vamos a estar medalla es lo que deja de esto, deja que podemos, que tenemos posibilidades, que tenemos que trabajar mucho y yo creo que el boxeo de acá a poco va a ser uno de los deportes grandes como ya lo tuvimos quizás en el pasado hace muchos años y aparte también el apoyo que tuvimos de todos los otros deportes que hoy vinieron a apoyar a Camila y eso me parece que está buenísimo, que nos podamos unir, Colombia era un montón pero Uruguay se hizo sentir hoy en el estadio y eso te pone la piel de gallina. Metimos dos boxeadores en Santiago y obviamente ya meter capaz alguno más capaz por ranking no vamos a ver como en la clasificatoria pero podemos soñar con París, eso es lo que vuelve al Uruguayo, vuelve al boxeo, vuelve al olimpismo al boxeo, que hoy como decías vos, en su momento estuvo, fuimos medalla pero ahora podemos volver. Yo creo que sí, hay que seguir trabajando, no hay que aflojar, hay que seguir con un objetivo, como decís, las olimpiadas es algo que todo deporte sueña, esos sueños creo que los podemos hacer realidad y hay que trabajar, bueno llegamos y hay que seguir con el objetivo, darle duro. Bueno Luis, agradecerte por estos minutos, excelencia total para la federación porque realmente meter cuatro, tres medallas habla muy bien de la federación y cómo se está manejando todo, agradecerte y buen éxito para lo que viene. Bueno, yo te agradezco a vos, le agradezco a su capo, te hacen todo el lado apoyando como un guerrero, la verdad que es un orgullo tener uruguayos así por el mundo y que tengan esa pasión así que yo te felicito a vos y te agradezco por todo lo que haces también porque todos juntos sumamos, esa es mi filosofía. Acá estamos con Victoria Silva, 57 kilos, bueno un bronce que vale mucho para Uruguay y vale mucho para vos con todo el esfuerzo que hiciste con todas las peleas anteriores. Es un trabajo del día a día que venimos metiendo esfuerzo y sacrificio hace mucho tiempo y bueno hoy no se dio, peleamos contra una boxera que es oro olímpica, tiene mucha experiencia pero supimos estar a la par, se vio la experiencia arriba del ring, más que nada eso. Dejate la bandera bien en alto, pelear con una medalla olímpica realmente es impresionante. Si, yo a la edad que llegué a oro olímpica yo estaba empezando el liceo, pero traté de dejar todo, hace un año tampoco no peleé, tenía unas cuantas cosas en contra pero subí con la cabeza en alto a darlo todo, yo sabía que la podía complicar igual. El primer error me parece que fue más para vos, ahora en el segundo dejate de rencorar mucho, creo que fue el error más clave. Sí, en el primero fue bastante parejo, yo mantuve la distancia, en el segundo no me encontraba, sinceramente como que estaba como, no sé, sorprendida, capaz no sentí ningún golpe ni nada que diga para que me llevara, pero capaz que me intimidé un poco el público o el lugar, no sé. Yo me empecé a no encontrar y empecé, bueno, a escuchar a mi esquina pero tampoco la escuchaba, fue tipo, bueno, ta, di todo lo que pude. ¿Sos joven? ¿Qué edad tenés? ¿Tenés mucho por delante? Tengo 23 años. ¿Tenés muchísimo por delante? Sí, tengo mucho por delante. Esta es la primera vez que vengo a un sudamericano, de sorteo de entrada me tocó Colombia, que ya por lo visto son los más fuertes, Brasil y Colombia vienen altos en el medallero, vienen ganando todo, y bueno, me medí con un oro olímpico que no es para menos, yo soy campeona nacional en Uruguay nada más y le pude hacer la pelea, el entrenador de Colombia se me acercó y me dijo que los compliqué, ella es una boxeora de ir y en el tercer round ella no venía, ella empezó a jugar con la experiencia, a moverse, a tirarme alguna mano de encuentro y a irse, que fue lo que le ayudó más, obviamente. ¿Cómo viene el boxeo femenino en Uruguay? ¿Realmente está creciendo cada vez más? Sí, está creciendo un montón el boxeo femenino en Uruguay, ya se vieron los resultados ayer, hoy estuvimos ahí a la par, como te decía, con una boxeora de mucha experiencia, una boxeora grande, hay más, obviamente, somos cuatro o tres llevamos medalla, al sacrificio, al trabajo, al esfuerzo, el compañero que nos representó que perdió, también dio todo, se vio que Uruguay está a la par, que podemos estar en estos campeonatos así, porque podemos hacerle pelea a cualquiera. ¿Cómo te sentiste en Asunción con estos juegos? ¿Viste algo más? ¿Pudiste disfrutarlo como se debe un atleta? Sí, lo disfruté, pasé muchos nervios también, es la primera vez que vengo a un sudamericano, pasé muchos nervios, sí, ansiedad, yo estoy desde el juego de acá, me tocó pelear hoy, estaba como súper ansiosa, aunque en el momento de subir, subí tranquila, subí confiada a hacer mi trabajo, y bueno, no se dieron los resultados, pero di una batalla. Agradecimiento y saludo que era mandado a todo el Uruguay, que está contento por el bronce de Perú. Obviamente al Uruguay, a mi familia, a mi madre, que me hace el aguante siempre, gane o pierda, mi viejo, mis hermanos, a mis sponsors que están siempre, que me acompañan, ellos me han ayudado un montón para llegar hasta acá. Lo siento mucho por no haber podido llegar a más, pero seguiré trabajando para lo que se venga. Bueno, arriba Vicky, éxito, y bueno, vamos arriba con lo que viene. Muchísimas gracias. Porque obviamente yo soy uruguayo, pero estamos en Argentina, casi también obviamente apoyando a Argentina, estamos con Romina Moretti, obviamente deportista de las bochas de Argentina. Bueno, Romi, realmente impresionante lo que se está viendo y el nivel que aquí hay en el Bochodroma Asunción. Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias. La verdad que es muy lindo, algo hermoso para nosotros, poder participar de estos juegos. Y bueno, creo que tanto en las tres modalidades, se está demostrando mucho. Así que bueno, muy contenta y tratando de que Argentina obviamente llegue lo más arriba posible, ¿no? Vimos el servín ahí de vuelo, Franco, tremendo. Sí, o sea, Lucas también. Son los dos chicos que mejor están, digamos, porque aparte ya lo tienen muy aceitado el tema de tirarlo en los mundiales y demás. O sea, hace años que lo están tirando. Así que bueno, muy lindo eso. La verdad que es el juego más dinámico que tienen las bochas, ¿no? ¿Cómo ves las bochas en el ciclo olímpico? ¿Realmente se puede meter en los Juegos Panamericanos también? Sí, claro. O sea, para nosotros sería algo muy lindo. Es lo que es el sueño de todos, ¿no? Así que bueno, esperemos que con el paso de los años podamos estar en los Juegos y quien dice en los Olímpicos también. Creo que hay una chica de Entre Ríos también en su plantel. Lastimosamente no está jugando para Entre Ríos, está jugando para Córdoba, pero está acá también. No la teníamos en la lista. Está jugando para Santa Fe. Es de Entre Ríos, pero está jugando para Santa Fe, para el mismo club que yo. Así que bueno, es una grande también, merecedora de muchos títulos. Así que bueno, también los chicos juegan a las dos, Rafa. Así que bueno, también ahora nos jugamos a las 11 a las dos, Rafa. Así que bueno, tratando de hacerlo mejor y poder ganar nuestros respectivos partidos. Teníamos dos en Entre Ríos, pues estamos para Colón Entre Ríos. No te había dicho antes. Pero obviamente esa chica es de la provincia de Entre Ríos. ¿Y de qué parte? De Concepción del Uruguay. ¿Así que podés nombrarla? Porque hay mucha gente de Concepción que nos escucha también. Sí, bueno, Milagros Pereira. Milagros Pereira. Hace muchos años también que integra la selección. Su madre, Mónica Cerniu, fue técnica de la selección nacional femenina. Así que bueno, la familia es una familia bochófila de Concepción del Uruguay. Son todos muy conocidos y todos muy buenas personas. Así que eso es lo que vale. Romy, vos en lo personal me imagino, obviamente por todo el equipo, vas a ir por medalla argentina. Fiel candidato a ganar medalla. Sí, seguro. Vinimos a eso. Ese es el objetivo. Entrar dentro de los tres primeros puestos para llevar una medalla argentina. Y bueno, obviamente que todos son muy buenos, por eso están acá. Pero bueno, nosotros también venimos a hacer nuestro juego y si podemos hacer nuestro juego, seguramente que alguna medalla llevaremos para Argentina. La Bochas hace poquito hubo un argentino U13 en Colón. Estuvimos ahí. Y realmente el nivel que hay de Burice. Hay un proceso enorme y se está trabajando bien en la Confederación. Sí, claro. O sea, hay una... Están haciendo muchos campeonatos con los chicos. Encuentro de escuelitas. Sub-9, sub-2. Está acá el encuentro argentino. Y la verdad que eso es muy lindo, ¿no? Para los chicos, para incentivarlos a jugar. Y después, bueno, el que tiene la suerte de ser bueno, puede venir a participar de esto, ¿no? O sea, que es algo maravilloso para todo el que le gusta practicar un deporte. Vestir la camiseta del país es lo más lindo que te puede pasar. Y entonces está bueno que se empiece de chiquito y a trabajar también con los chiquitos para que el día de mañana sean ellos el futuro de la selección. ¿En una semana se viene el Juego Evita y creo que las Bochas también están ahí? Nosotros, o sea, no sé. No estamos, creo, en los Juegos Evitas, pero bueno. Pero están por meterse. Sí, sí, sí. Así que la idea, bueno, es entrar en todo lo que se pueda competir con las Bochas. La idea es esa. Se está trabajando mucho. La parte dirigencial de la Confederación, la verdad, está trabajando mucho para que podamos entrar en todo. Así que, bueno, a la espera de todo, como siempre, pero cuando nos toque, hacerlo mejor. Para finalizar la nota, preguntarte por Uruguay. ¿Cómo lo ve a los chicos? Me imagino que se conocen entre todos ya. Sí, sí. Hace muchos años que nos conocemos. Vamos siempre a los campeonatos. Así que, bueno, lo veo muy bien. O sea, Uruguay, Argentina, Chile, al no estar Brasil, que es un serio candidato siempre. Uruguay, Argentina, Chile, creo que por ahí van a estar los candidatos. Pero bueno, siempre como esto es como todo. O sea, siempre puede haber cosas que cambien. Uno juega y a veces las cosas no salen, no van. Pero yo veo esos tres candidatos, Argentina, Chile y Uruguay. Y obviamente no hay que descartar a Paraguay, ¿no? Son locales, juegan muy bien. Así que, bueno, Venezuela también está progresando mucho. Ellos jugaban otra cosa. Entonces, bueno, todos creo que tienen un poquito. Y bueno, todos tenemos que jugar bien para poder ganar. Es así. Gracias, Romy. Éxito para Argentina. Obviamente, esperemos también que Uruguay y Argentina se metan en el podio. Dale, muchas gracias. Un saludo para todos. Gracias, eh. Ahí pasó Romina, bueno, una de las integrantes de las bochas de la selección argentina. Bueno, teniendo un lujito que nos estamos dando, ¿no? Estar con los deportistas mano a mano, conocerlos un poco más. Una entrerriana que no la teníamos en los papeles. Porque nos enteramos hoy que está, claro, viviendo en Santa Fe. Y la teníamos como casi santafesina, claro. No teníamos la lista. Así que ya le vamos a avisar al colega de Paraná que nos había dicho la lista. Que la asume tranquilamente que está en la selección de bochas. Estamos, bueno, recién terminó Uruguay de disputar. Le fue muy bien, ¿eh? Le fue muy bien. De 38 tiros, 26 adentro. Así que, bien, bien, bien. Está metido entre los tres seguro. Yo creo que el peruano, por lo que estaba viendo, estaba muy parejo. No sé cómo terminó. Pero, sí, está figurando, sí, está figurando Uruguay arriba. Así que la primera etapa adentro. Así que está muy bien. Es por equipo, ¿no? Obviamente. Falta la chica de la tarde. Y, bueno, se le complementan el puntaje. Y Uruguay es fiel candidato, como decía justamente Romina, a medalla con Argentina. Argentina, obviamente, tiró 45. Bueno, acá estamos en el bochódromo de Asunción 2022. En los décimos segundos juegos suramericanos de Asunción. Bueno, estamos con los hermanos Sanguinet. John y Karen. Bueno, son bronce, pero mañana hay semifinal. Y, bueno, hay que seguir peleando por otra medalla más. Sí, sí. Este... Bronce, de seguro. De seguro. Mañana vamos a la semifinal, a ver qué pasa. Este... Es dura la competencia. Difícil. Argentina y Chile, hace años que vienen con esto. Se nota. Se nota en los promedios. Pero, está. Estamos en la semifinal. Bueno, son ya bronce, pero Paysanduca ha cosechado muchas medallas. No sé cómo se sienten estando acá, viendo todo esto y el nivel. No, la verdad que es una satisfacción muy grande para nosotros porque es mucho esfuerzo el estar acá, el competir, estar todo el día esperando para tirar unos 5 minutos de bochazo. Esto es muy sacrificado. La verdad que es re cansador. Bueno, me imagino la locura, la emoción que tienen por dentro. Pero, bueno, a seguir pensando en mañana. Y, bueno, qué pueden decir del rival de mañana porque, realmente, un nivel tremendo. Vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Argentina y Chile están despegados. Podemos competir con Perú, ponele. Pero, está. Es difícil. Es muy difícil. Vamos a hacer lo posible. Vamos a tratar de buscar nuestros récords. Tratar de pegar yo un poco más de 30 y ella pegar un poco más de 20 en individual. Y, bueno, en el mixto, superar los 32, 33. Es la idea de nosotros. Venimos a meter un... Tratar de meternos entre los cuatro y lo conseguimos. Ese es el objetivo grande. El objetivo grande se cumplió. Pero, bueno, esto sigue. Bueno, Karen, ¿cómo viste vos? Los juegos, estar con otros deportistas. Realmente es hermoso esto. Es hermoso. La verdad que es un sueño. Nunca pensé pasarla tan bien como estos días que hemos estado acá. Bueno, vos, Johnny, no sé cómo... Vos sos más experimentado. Pero veo cómo viste todo esto que es diferente a un sudamericano. Diferente de la bocha. Totalmente de una disciplina. Y ver tanta disciplina es diferente. Hemos jugado nacionales, pero entre la bocha. Viajamos con el Ruso Pérez. Con los jugadores sub-20. Realmente, la verdad, vimos voley ayer. Andar compartiendo pasillos con Débora, con Laza, con Manuela, con María Pía. La verdad que es una experiencia muy linda que nos llevamos. Pero, ¿para quién me ha dedicado el triunfo? Imagino, para todo el país Anduvia y para todo el interior. Sí, sí. Para toda la familia, más que nada. A mi novio. Y toda la gente de Uruguay que siempre nos está mandando esos mensajitos valientes. ¿Para vos, Johnny? Sí, también. Para Georgina, que siempre me está apoyando. Mi señora. Después, bueno, la familia, ¿no? La familia que siempre te banca. Que nos acompañaban a entrenar. Porque para entrenar solo esto no se puede. Y bueno, para la gente de Paysandú. La gente de Colonia. La gente de Colonia también. Que si no fuera por ellos hoy en día, no estaríamos compitiendo. No nos podemos olvidar de ellos. Que fueron este año muy buenos con nosotros. Bueno, arriba y disfrutar. Y bueno, mañana vamos a estar si podemos. Si no llueve y no hay complicaciones. Y tenemos apoyándole a las semifinales. Más allá que, sabemos, casi extraoficial los resultados. Sí, mañana el objetivo es tratar de romper nuestro propio récord. Que vinimos a hacer. Es la primera vez que competimos. Y bueno, vamos a ver qué sale.